Música Si buenas muchachos, le llego su paqueton Paquete Buenas Los paquetes, gracias ¿Cómo? ¿Y la plata? ¿La plata? ¡Para siempre pasa lo mío! Relacionado con Batman Una camisa relacionada con Deadpool Y un posible autógrafo de Bruce Campbell Que es un actor de películas de terror Pero eso para cierta cantidad de nerds Entonces habría que ver si se obtuvo el autógrafo o no Entonces aquí vamos Está llena la caja Sí, como siempre Ahí viene, a cachete la caja Con bastante items Lo primero que vemos Es un reloj Un nerve block Es un slapawatch Si no me equivoco Es Boo El fantasmita de Mario El fantasmita de Mario Este Guárbaro Ahí está Ahí está Es un reloj Se le ve grande, ¿ves? Sí, sí Sí, creo que sí Es el fantasmita Cuando uno lo vuelve a ver En el juego Que está asustado Está para los ojos Luego De Batman Bueno, este Robin Es el Robin clásico El de la serie No De la edición De Adam West Sí, claro Lo único es que tiene como una mirada un poco creepy Y los labios son un poco creepy Pero Está trans Es un Robin Puede ser Sí Es un Robin Sí, exactamente Un poco pervertido Pero eso no es Luego Bueno, viene una caja Esa caja está muy misteriosa Misteriosa Sí, ¿por qué va con tanta cinta? ¿Qué es eso? No sé Vamos a ver Saquen los holk internos Para abrir esa caja Sí, por mientras Alemania está vayándola Recuerden que todo esto es Geek Tested Y Nerd Approved Es una jarra Está bien pegada Oh, madre Qué buena Es una jarra de Iron Man Muy chida Invincible Iron Man Oh Sí, está chida Está chida de Iron Man Tiene todo el diseño de lado a lado Pues la verdad está muy bien Ya sé dónde voy a estar tomando té estos días Ya sé lo que es un Invincible té Sí, nunca se termina Nunca se termina La verdad está muy chida Es algo que Es de esas cosas que yo iría a una tienda No la compraría Diría, qué chida Pero se la puede regalar Sí, sí Exacto Sí, sí, sí Y es algo que no recibe La camisa La camisa Una vez es esta La camisa Vamos a lo que venimos Bueno, como les dije anteriormente Se suponía que es de Deadpool Como pueden ver Es un estilo como de cartas De Sí, sí Carta de Ah, de verdad Sí, como naipe Donde se ven los dos lados De Deadpool Oye, es el Rey Es el Rey Como una Chivichanga Clásico de Deadpool Y dice Bang, bang, bang Sí, no puede faltar Muy bien Luego Depende de cómo lo quieran ver Puede ser que esté de cabeza Bueno, claramente no nos salió el autógrafo Porque no tengo nada más Bueno, aquí viene la Digamos que la hojita Donde vienen las cosas Que vienen dentro del nerd rock Sí nos falta un aire más Que era el que venía del Boba Fett Dice que son Son Como esas carcas Ya sea para carro Para la pared Para los hijos Dale un poquito Para que le ponga Al carro Al monster truck Al monster truck Al monster truck Al monster truck Al algo que no sabía Luis tiene un monster truck Sí, muy interesante Sí También, bueno Dice que En cuanto a los peluches Estaba la posibilidad De Batman O de Robin Te salió Robin Obviamente Sí, sí Robin Pero Está bien Y Trae un papelillo Donde Anuncia El Posible Que para diciembre Hay un autógrafo Ya sea de Warwick Davis O de Val Kilmer Por la película Willow Nunca la he visto Esa película En plena nacional Y eso sería El nerd block Y este es un extra Extra expulsor nerd Ajá Exacto Y eso sería El nerd block Del mes de navio Puedo decir que Que la jarra Es un buen detalle Yo creo que Para mí Lo que me ganó Este es la camisa Y la jarra La camisa me gustó mucho Es un estilo Diferente Es muy tall O sea El Deadpool así Como el tipo Nike Que esté de los dos lados Está muy muy chido Lo que no sé Donde diablos voy a pegar Es el Bobofer Pero en algún lado Va a ir a pegar No El futuro Ah bueno Ahí lo ponemos Para que espante a la gente Se lo puede poner En la puerta del cuarto También También Oh Muy bien Así es que espanta A los malos inclinos Sí Aunque Él es un bounty hunter Entonces Puede ser que usted Tenga un bounty En su cabeza Sí Nunca sabes Para qué trabajas Para qué trabajas Ajá Exacto Muy bien Y eso sería Nerd block Presión Big Merceros Exacto Gracias